Los tres nuevos contagiados por coronavirus en Medellín son un joven de 25 años, un hombre de 55 y una mujer de 50 años, familiares de la primera persona reportada con la enfermedad en Medellín. Todos estaban en el cerco epidemiológico de 80 sospechosos que permanecían en sus casas tras tener contacto con ella y eran sometidos a estrictas pruebas. Se trata de personas que ya habían sido aisladas con supervisión, es decir, un aislamiento seguro, ellos están tranquilos, me he comunicado en la mañana, muy en la mañana me he comunicado con ellos, están muy tranquilos, ninguno de ellos tiene síntomas importantes. Las autoridades aseguran que en la ciudad por ahora tienen controlada la propagación con el aislamiento de esta familia, pero no descartan que se presenten más casos importados, por lo que hacen estrictos controles. El cerco epidemiológico lo que hace es buscar los contactos estrechos y contactos normales de la persona que presentó el caso, ¿cierto? Eso nos da aproximadamente 80 personas. Todas las personas se les realizó valoración médica y se les tomó la muestra. Además suspendieron eventos de masiva asistencia en la ciudad como la macro rueda de negocios 80 que se realizaría en la próxima semana. La macro rueda 80 que se iba a realizar el 16, 17, 18 de este mes y que iba a atraer 700 compradores internacionales, esta macro rueda se hará virtual. Otras medidas extremas es evitar usar el transporte masivo público como el metro si hay síntomas de gripa, en donde se hacen desinfecciones constantes en los trenes. En Medellín hay cerca de 400 camas de la red hospitalaria pública habilitadas para una posible contingencia.